Bro, soy un fracaso. Soy un fracaso porque fallo la mayoría de cosas que hago. He suspendido un montón de exámenes a lo largo de mi vida. Hoy mismo, literalmente hoy mismo, no me lo estoy inventando, he fallado un PR en PressBanca. No lo he sacado ni de mi pecho, se me ha quedado la barra aquí. Soy un fracaso porque al principio cuando intentaba hacer un negocio online no tenía ni idea, fallé. Me rechazó el puto currículum en McDonald's. O sea, porque no tengo experiencia, tenía 18 años y no tenía ni idea. Me rechazó el currículum en el McDonald's, imagínate eso. Soy un fracaso. Fracasé intentando ser jugador de baloncesto. Antes quería ser jugador de baloncesto y fracasé. Perdí ese sueño. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque fracasar me ha convertido en el hombre que soy ahora. Fracasar me ha hecho mejorar un 99% más que todo el mundo. Me ha hecho convertirme en una mejor persona, tío. Me ha hecho no tener miedo al fracaso. Por eso quiero que fracases, tío. Quiero que falles, que te estampes contra el suelo. Literalmente. La mayoría de los chavales tenemos miedo a fracasar. ¿Por qué tenemos miedo a fracasar? Porque el sistema educativo desde pequeños nos ha metido en la cabeza que fracasar es algo malo. Que perder un trabajo, que perder... suspender un examen es algo malo, que eres un fracaso. ¿Pero qué coño haces suspendiendo este examen, eh? Pero si habéis estudiado, ¡ah, qué pringado! Fracasar te va a dar las victorias que quieres en tu vida. Te va a dar éxito. ¿Tú crees que de verdad haya alguien que haya intentado ser exitoso que no haya fracasado nunca? ¿De verdad lo crees? Y si lo ha habido, tío, vaya mierda de vida. De verdad, no ha tenido que superarse a sí mismo. De verdad que te deseo que fracases. Espero que fracases. Para terminar el vídeo, tío, este es un vídeo cortísimo sin editar, como siempre, de los que me gustan. Para terminar el vídeo. Enseñame un hombre que no haya fallado y me estarás enseñando un hombre que no haya intentado mejorarse. Es una frase por la que vivo, tío, que de hecho la voy a poner en mi pared, porque es superimportante. ¿Quieres saber lo que te va a hacer mil veces mejor que los demás? Fracasar, intentarlo. Así que toma acción ya en esa cosa que estás pensando. Toma acción ya en crearte ese canal de YouTube, tío. O sea, yo cuando me quiera el canal de YouTube, mira mis primeros vídeos. Mira mis vídeos, tío, los de principio. ¿Crees que son buenos? Son una puta mierda. De hecho, estos vídeos todavía son basura para mí. ¿Por qué? Porque sé que voy a mejorar con cada vídeo. Y es la gracia. Toma acción en aquello que quieres hacer. Tío, métete al deporte que quieres. Haz, no sé, falla, tío. Y de verdad que cuando fracases, luego al final del fracaso, vas a encontrar el éxito. Stay hard.